Música Hemos venido leyendo en la liturgia de la Palabra estos días como San Pablo le escribe a su discípulo Timoteo este hombre que para Pablo tiene un especial cariño, una especial amistad y le da consejos de cómo tiene que ser un pastor dentro de la iglesia ayer meditábamos sobre eso que todo mundo sabemos le decía San Pablo que no te menosprecien por tu juventud sino que trata de ser un modelo, un modelo para todos y hoy le advierte del afán de las riquezas el afán de las riquezas que por ahí a veces entra el orgullo en el ser humano a veces entre más queremos, más tenemos viene el pecado de la codicia, de la avaricia y así lo dice la lectura cuántas veces nos preocupamos, nos fatigamos porque queremos tener esto o aquello y dejamos de vivir nuestra vida, nos impacientamos se nos quita la paz en el corazón y no digo que no tengamos que preocuparnos por esas cosas ya lo dirá San Pablo también, el que no trabaja pues que tampoco coma pero ¿dónde está el peligro? en darle el corazón a eso en poner nuestro fundamento, el fundamento de nuestra vida en la riqueza por eso dice esa frase célebre San Pablo el dinero es la raíz de todos los males y esto no necesita explicación queridos hermanos continuamente miramos desgraciadamente en nuestro país cuánto se mata a personas por dinero cuánta avaricia, cuánto mal en el corazón del hombre cuando quitamos el trono a Dios de nuestro corazón y colocamos al dinero, a la vanidad por eso dice San Pablo cuidado, cuidado con las vanidades de este mundo cuidado con impacientarnos tanto por tener riquezas no, no es eso lo necesario lo indispensable es lo que nos sirve para la vida lo que realmente vale la pena es tener lo necesario no es la riqueza no, no es acumular cosas no, no es eso el Señor Jesús lo dirá en el Evangelio de otra manera ¿de qué le sirve a un hombre preocuparse tanto? tanto por el día de mañana no dice el Señor a cada día le bastan sus propios afanes el vivir el ahora, el hoy vivirlo unido al Señor vivirlo con un corazón agradecido con un corazón lleno de paz como miramos en el Evangelio dice, acompañaban a Jesús los doce apóstoles, algunas mujeres ¿y qué hacían estas mujeres? compartían de lo que tenían daban a Jesús daban para la misión para lo que Jesús estaba haciendo pues le queremos pedir también nosotros al Señor que nos dé un corazón generoso queridos hermanos en nuestro país hay mucha miseria hay gente muriéndose del hambre hay gente muriéndose por falta de salud hay muchísimos hermanos que no tienen ni siquiera donde caer muertos hoy le pedimos al Señor que ablande nuestro corazón que nos dé la gracia de la generosidad como decíamos en el Salmo dichosos los pobres de espíritu dichosos los pobres de espíritu ¿cuál es el pobre de espíritu? es aquel que reconoce que todo le viene de Dios que ni siquiera te mereces lo que tienes todo te ha venido como don y regalo de Dios esto me hace pensar en el libro de Job cuando se le quita todo dice Job desnudo vine del vientre de mi madre desnudo me iré de nuevo es decir ese desapego de las cosas ese desapego sano y entonces cuando no tenés tu corazón unido a eso eres libre para amar eres libre para ser generoso eres libre para entregarte eres una persona realizada pues pidámosle al Señor que el hecho de que otros crezcan de que otros aumente su riqueza aunque sea de manera ilícita que eso a usted y a mí nunca nos quite la paz y le pedimos solo una cosa al Señor como el libro del proverbio Señor no te pido ni riqueza ni pobreza te pido lo necesario porque si me das demasiada riqueza pueda que me olvide de ti y si me das demasiada pobreza pueda que robe y ofenda tu santo nombre solo Señor te pido lo necesario que te pido